De otra victoria de los galgos de Montgomery Burns, 25 perros, 25 campeones mundiales que han hecho ganar a su dueño más de 10 millones de dólares. El que le haya dado a esos perros debe tener ganas de colgarse. ¡Homero! ¡Por amor de Dios, no! ¡Marc! ¿Sabes que golpear el foco es lo único que me anima después de haber regalado a esos galgos millonarios?